Escuchas el Behind de mi vida, el podcast de Jorge Rosario. Anteriormente les había contado que yo soy un aficionado de las entrevistas de televisión, de radio, de YouTube, de todo. O sea, yo sé dedicarle horas al día en lo que estoy haciendo algo, cualquier otro tipo de actividad, cualquier otra tarea, a poderme escuchar en el celular, por YouTube, mayormente, entrevistas de todo tipo de figuras, mayormente de la figura de la comunicación o del arte, dominicanos, porque quizás es el área donde más me interesa y porque uno en cierta forma quiere tener un referente en ese sentido. Bueno, pues yo duro horas en eso, a diario. Y dentro de esas entrevistas a las que le doy seguimiento, me encontré una con el boli hace ya un tiempo que la escuché y me marcó mucho lo que él dijo en una de las partes en donde él hablaba. Él hablaba de una oportunidad en la que él estaba iniciándose en la radio en los primeros tiempos de su trabajo, en diferentes programas y demás, y él era empleado de un programa. Le pagaban muy bien, pero luego pasó a ser empleado de la emisora y no le pagaban tan bien. Ahí entonces hubo un cambio donde el sueldo era mucho menor y él estaba molesto, frustrado. Cuando se le acercó a su jefe anterior en el programa donde estaba antes de pasar a la emisora directamente y le dijo reclamándole, le hablaba reclamándole que cómo iba a hacer eso, que por qué tenían que pagarle menos, que tal cosa, que en el programa me pagaban más, y una serie de cosas, de reclamos, que en cierta forma eran justas. Luego de eso entonces, el dueño del programa, que era su antiguo jefe, le dio una respuesta, digamos que letal, prácticamente, si se pudiera llamar así. Le dijo algo que a mí me marcó bastante. ¿Tú entiendes que el medio te está usando o tú estás usando el medio? Tú no tienes con qué pagar lo que cuesta un espacio en esta emisora, lo que cuesta pagar la energía eléctrica, lo que cuesta pagar una nómina, lo que cuesta sostener una estructura, una empresa como esta. Y sin embargo, te dan la posibilidad que aunque con un pago no justo, tú puedas desarrollarte y puedas tener incluso las condiciones para crecer en cierta forma. Y definitivamente a ti y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Muchas veces nos quejamos del sitio donde estamos, nos quejamos de la estructura en la que nos estamos desarrollando, nos quejamos de todo. Puede ser que estemos en un lugar donde no nos traten bien, donde no nos paguen bien, donde las condiciones no sean las mejores, donde tengamos un trato con el personal, con los jefes o con los compañeros que no sea el mejor. Puede ser incluso que no nos estemos desarrollando en el área que quisiéramos estar. Pero por encima de todo eso hay una realidad, y es que podemos utilizar el medio, y no solo dejar que el medio nos utilice a nosotros. Podemos tener la forma, la posibilidad, no solamente de trabajar en un lugar, sino también de ver qué ventajas, dentro del marco de lo posible, dentro del marco de lo justo y lo legal, y de lo correcto, estamos sacándole al trabajo, a la empresa, al empleo que tenemos. Les cuento que mi esposa es especialista en temas de recursos humanos, lo que ahora se le llama gestión del talento humano y demás. Y ella siempre dice cuando tiene que referirse a personas que están relacionadas con problemas en sus trabajos, con situaciones, con dificultades, con conflictos, incluso en el área laboral. Siempre dice algo muy cierto, lo que tú aprendes en el trabajo, no te lo van a quitar, aunque te cancelen o aunque tú te vayas. Mañana cuando ya tú no estés ahí, todo lo que tú adquiriste como conocimiento, como aprendizaje desde la experiencia, es lo que te va a permitir seguir más adelante. A veces solo estamos viendo el 15 y el 30. A veces solo estamos viendo lo que nos vamos a ganar en el momento y no vemos más allá. No vemos que en vez de la empresa usarnos a nosotros, también nosotros podemos utilizar la empresa. Vuelvo y digo, en el buen sentido de la palabra, ¿Cómo nosotros podemos ampliar nuestro círculo de conocidos, de contactos, nuestro conocimiento en el área, o sencillamente desarrollar habilidades en el plano profesional, en el plano laboral, si no estamos necesariamente trabajando en el área donde nosotros quisiéramos estar? Mi caso es muy particular y me llega muy de frente esa pregunta de que si el medio te está usando o tú lo estás usando a él. Porque el área de la comunicación es muy particular, es muy sui generis, como dicen. Uno puede pasar años trabajando en un lugar sin que le paguen o sin estar en nómina o sin tener una condición digna como quizás tú lo pudieras tener en cualquier otra área profesional, aunque tú estés iniciando en un trabajo, aunque tú estés terminando de graduarte. Y sin embargo, no pasa lo mismo en el plano de la comunicación. Hay mil cosas, mil particularidades de esta carrera, diferentes totalmente a todas las otras. Y precisamente eso es lo que va a marcar la diferencia en esta área sobre todo. Y en otras que aunque quizás no tengan las mismas características que tiene esta que te acabo de decir, pero sí tienen otras que si no es así, no hay manera de sobrevivir. Solamente uno tomando esto en cuenta y teniéndolo muy pendiente, es que podemos digamos que sobrevivir, crecer, destacarnos y llegar a ese punto de éxito en el que todos soñamos o al menos estamos llamados a tener como esa visión, ese deseo de estar. Pensando siempre en que no solamente que el medio nos use, sino usarlo también a él, es que nosotros al final de la jornada podremos salir victoriosos en un mercado en el que en todas las áreas, no importa en el área en la que te desenvuelvas, va a estar sobrepoblado, lleno de personas que quieren lo mismo que tú posiblemente, pero que no todos están dispuestos a pagar el precio. Yo soy Jorge Rosario y este es el Behind de mi vida. Si quieres escuchar más podcast como este o más contenido de valor, solamente tienes que seguirme en mis redes sociales y suscribirte a mi canal de YouTube como JorgeRosarioTV y siempre vamos a tener muchas cosas interesantes que compartir contigo. Gracias. Gracias.